Lo prometido, Sergio Bonal con nosotros. ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, feliz. ¿Cómo te recibió la ciudad? Genial, con un hermoso día, dando muchas vueltas por diferentes medios. A varios medios. Sí, con la amiga Silvina que nos lleva para todos lados. Le mandamos un saludito a Silvina que te lleva para todos lados. Sí, muy bien, una genia. ¿Qué es esto de venir con el cuento? Vengo con el cuento es un espectáculo que habla de todas las veces que nos han venido con el cuento. De todas las veces que nos han venido con el cuento y un poco lo ponemos arriba del escenario. Un poco, digo, porque no se puede todas las veces. Pero, ¿cuántas veces? En el colegio, en el viaje, en la pareja, en la política. En la niñez. En la niñez, en la niñez también. Claro, hay una... Yo tuve una relación muy especial con Papá Noel, por ejemplo. Porque decía que Papá Noel me venía con el cuento. Yo le pedía un chiche y él me traía lo que él quería. Era una relación muy especial. El hombre me venía con el cuento. Yo le escribía una cartita, me portaba bien, hacía lo de Vélez. Y a medida, Sergio, que vas creciendo, los cuentos se ponen más pesados. En el noviazgo me imagino que ahí es complicado. En el noviazgo, sí, en la pareja, en el... A ver... Pero a veces no hay que relacionarlo. Yo no lo relaciono con cosas malas. No siempre los cuentos tienen que ver con cosas malas. A veces los cuentos se hacen para zafar de situaciones. A ver, yo siento que hoy muchas veces hay cuentos disfrazaditos para vendernos algo. El marketing, no digo que el marketing sea un gran cuento, pero en muchos casos, en muchos casos... ¿Vos viste cómo ha cambiado, por ejemplo, nuestra manera de ir a comer afuera? A ver... Antes era muy sencillo elegir. Recién me estabas hablando de una parrilla, muy linda. Y vos, ¿cómo elegías antes de ir a comer afuera? Depende del lugar, lo veías más o menos de afuera y ya más o menos... Si no había nadie, te ibas porque desconfiabas. Si tenía mantel, era más caro. Si no tenía mantel, bueno, era más barato. Yo tengo recuerdos vivos. Y el de la mano de mis padres, papá de afuera del local, mirando, diciendo... Este, este tiene mantel. Está, no se disculpe ahí, ¿eh? Vamos a otro. No, nosotros íbamos al otro. El otro no es que no tenía mantel, tenía, pero era un papel blanco que chupaba más que un pañal. Y la coca chiquita te tenía que durar toda la... Olvidá, te quedó que era la salida, claro. Imposible. Hoy no, ¿viste que hoy se utilizan colores cálidos, música suave, lufteno? Porque el marketing dice que hay que utilizar colores cálidos porque te da tranquilidad al alma. Tiene que haber una... Ya se acabó el mozo de rejilla al hombro, no existe más. Una lástima, ¿no? Una pena. Te dejan esas cartas que son raras. ¿Viste que vos te ponés a leer la carta y decís... Grupo de verduras hervidas en su propio jugo con un corte vacuno. Puchero. Es un puchero ayer, hoy. Pero bueno, va cambiando y se va transformando en un lindo cuento, que todos somos partícipes, por ejemplo, de eso. El puré rústico, por ejemplo, es un puré mal hecho. Eso. La papa rústica. No existe. Ese sí es un cuento. La papa rústica. No, existe, ¿cómo que no? Es una papa... No sé, señora, señor, si ha comido una papa rústica. Si no la comió, pídala y se va a acordar de mí porque es rica la papa rústica. No digo que no. Pero vos viste lo que es. O sea, es una papa sin pelar. No hay más que eso. Y sí, es así. Hasta hace unos años la devolvíamos. Me decían, maestro, se olvidó de pelar la papa. Claro, le falta. Y vos la devolvías. Claro, eh, eh, me trajiste una sin pelar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora no, te la traen con cáscara y con tierra porque tiene nutrientes la tierra. Imaginad. Usted la tenés que comer y masticar ese pedazo de barro. Sí, Sergio, ¿y en la política qué tipo de cuentos? Hay de todos, sí. Pero en la política nos han cuenteado mal. Ah, desde el viaje a la estratosfera, que yo todavía estoy esperando dónde saco el pasaje, que en una hora y media iba a estar dónde, porque vos elegías el destino. Si no podemos estar en Buenos Aires con un tren, vamos a estar en la estratosfera. Cosas malas, no, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con las veces que nos han venido y a partir de ahí, en realidad, las imágenes que vos veías recién. O sea, yo salgo al escenario con un gran libro y estoy rodeado de libros. Los libros pequeños son los hijos del gran libro y ese gran libro se supone que es el libro dorado de todos los cuentos. Entonces te va ubicando a vos en diferentes situaciones. Por ejemplo, con la tecnología. Hoy estamos a full con esto, ¿no? Sí, mirá, tenemos la tabla, el celular. Bueno, la tecnología. A ver, el Facebook, por ejemplo. Claro, tal cual. Es una gran herramienta hermosa para hacer el cuento, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué pasa con las fotos esas que te ponen una en un perfil y después...? Pasaron 20 años. Vos pusiste la foto de tu hermanito menor. Claro, con fe. ¿Entendés? Sí, lindo. Claro, olvidate. No, es verdad, las redes sociales ayudan muchísimo para hacer el cuento. Genial eso, la verdad es que yo a veces es buenísimo, de verdad que es buenísimo, sí, sí, sí. Porque aparte, ¿viste lo que es? Yo siempre digo que acelera, digamos, el Facebook aceleró antes. ¿Vos te acordás todo lo que había que hacer antes para conocer a alguien, establecer una relación? Durísimo. El teléfono fijo. Era como de mucho laburo, claro, el teléfono fijo que tenía un vecino. Claro. Tenía un vecino y todos llamaban a ese lugar, ¿no es cierto? Claro, vos decís, llamame al 472, qué sé yo. ¿Quién te llamó? Bueno, el vecino medio que te puteaba. Claro, ahí sí, no le gustaba nada. Y hoy no, hoy esto acelera, acerca. Pero en definitiva, es mucha mentira. El Facebook, yo digo que en el Facebook, viste que somos, yo tengo 10.200 amigos. Si hay alguno mirando, bien, porque yo dialogo todo, pero la realidad es que no somos amigos. Claro. La palabra amigo. Y no. No, yo mi cumpleaños lo sigo festejando con lo mismo de siempre, pero tengo 10.200 que me dicen feliz cumpleaños. Y hay que ponerle mal la fecha para ver quién realmente es amigo, porque hay veces que hay gente que pone mal la fecha y lo saludan, claro, y lo saludan ese día. Ah, está bien eso. Entonces, claro, el verdadero amigo te llama por teléfono y sabe y recuerda el cumpleaños. Es así, ¿no? Y los que no son amigos te van a saludar en la fecha. Te saludan por ahí. Claro. Eso la podés hacer. Contame, Sergio, cómo ves el tema de la tele, el humor en la tele. Ahora, un poco sin codificar, parece que vuelve, ¿no? Y está bueno eso, porque estaba faltando. ¿Qué análisis hacés vos que participaste de un éxito televisivo y que hoy está más volcada la pantalla con paneles, con especialistas y se perdió un poco? El análisis que yo hago, yo creo, porque lo he vivido, yo he grabado muchos pilotos de televisión y lo que tenía siempre la excusa que te daban los canales era que había una cuestión presupuestaria. O sea, vos querías hacer un programa de televisión con sketch, entonces vos querías hacer el sketch del médico, ¿qué necesitás? Un consultorio. ¿Querías hacer un sketch de un carpintero? ¿Qué necesitás? Armar la carpintería. Claro, entonces todo eso es diferentes escenografías, diferentes vestuarios, muchos actores, todo eso es una movida presupuestaria que no todos los canales tenían muchas ganas de encarar. Por ahí era mucho más fácil empezar a programar, digamos, de manera horizontal todo el horario, con un decorado y todos los días la misma cosa y todos los días el mismo panel. E incluso hasta una tira, mirá lo que te digo, porque vos armabas la cocina, el comedor y todos los días transcurría la tira. El programa cómico era muy costoso. Yo creo que los chicos encontraron una muy buena fórmula y la ecuación está cerrando perfecto, porque es casi lo mismo. Es el decorado, con un muy buen conductor, como Diego, que está fantástico, muy buenos humoristas, que van a una velocidad, porque vos viste que salen y entran de cada personaje y van entrando. Y me parece que está buenísimo, porque siento que les va marcando el camino a muchos que ya quieren hacer humor. Es que dicen, che, esto se puede hacer, mirá, vamos por ese lado. Y la verdad que está bueno, celebro, celebro lo de los chicos. Bueno, y contame cómo viene la gira nacional tuya, porque estás viajando por varios lados. Los Estrellas de Mar fueron un aliciente, imagino, para... Fue genial, fue genial. Empezar a armar el mapa nacional. Este espectáculo arrancó el 25 de mayo del año pasado, en Villa Carlos Paz, arrancamos un fin de semana largo, con la idea de hacerlo de gira durante todo el año, desde mayo hasta septiembre, octubre, y después ya irnos en la temporada. Ese era el plan nuestro. En ese, hicimos mucha gira nacional, y en esa gira pasamos por un teatro en Mar del Plata, el Santa Fe, y cuando el dueño vio la obra, dijo, pero Sergio, venite con esta temporada. Yo generalmente en temporada me armaba de elencos, armaba una especie de... O llevaba una comedia o llevaba un musical, pero más elencos, éramos mucha gente. Y él me decía, no, no, venite con esto que está bueno. Y la verdad que fue un acierto. Fue un acierto porque estuvo bueno de gente, muy bien recibido, muy buena afluencia, muy buena crítica. Nos ganamos dos estrellas de mar, como mejor espectáculo de humor y como mejor unipersonal de humor y como mejor labor cómica. Y eso disparó a que continúe la gira de manera diferente, a lugares puntuales. Rosario, la verdad, que teníamos muchas ganas de hacerlo. La semana que viene nos estamos yendo a Entre Ríos. La otra semana nos estamos yendo a Comodoro, a Caleta, Pico Truncado. Y después continúa. Creo que vamos para el lado de... Creo que queda San Juan, Mendoza, así. Vamos a seguir hasta el Mendoza de Puro. Bueno, los que saben de la materia dicen que lo más difícil es hacer humor y justamente en un unipersonal. ¿Es así esto? Puede ser. Yo acá me siento muy amparado por el texto. La verdad es que está bárbaro. Hacer humor, sí, qué sé yo. Dicen, académicamente es más difícil. A ver, claro. Ya está, vamos a dar cátedra. Claro, porque... ¿Por qué en serio? No, no, porque en serio. Cuando vos vas a estudiar actuación, el drama te lo enseñan a través de los tonos. Entonces, si vos tenés un buen texto y manejás muy bien un tono, bueno, puede que hagas un drama. Porque en definitiva no te estás dando cuenta si al público le gusta o no le gusta. Porque el público está en silencio hasta el final. Con el aplauso final me dís si a la gente le gustó o no le gustó. En la comedia es diferente. Porque vos necesitás la sonoridad de las risas en la sala. Vos necesitás escuchar. Si vos estás haciendo comedia y la gente no se ríe... Qué bravo eso, ¿eh? Algo está fallando, ¿me entendés? ¿Te pasó en los inicios alguna vez que no tuviste esa devolución esperada? En los inicios, sí, sí. Muy, muy, muy en los inicios me pasó. Muy en los inicios porque una cosa era hacer reír. Yo digo que el cómico nace. Después se forma. Después vas a estudiar actuación. Pero vos cómico, sos cómico ya en el colegio. En el colegio, claro. En la barrita de amigos dicen, che, invítalo a qué, que nos vamos a divertir. Que nos levanta la fiesta. Claro, exacto. Los asaltos me invitaban por eso. No era para ganar mí. Pero vosotros iban con la chica y vos te quedabas... Claro, igual ganábamos mucho con el humor. Y me imagino que sí, se gana mucho, ¿no? Y el feo simpático levanta más que un fachero amargó. Y sí, se lo olvidate, sí, el remador. Bueno, la cita entonces mañana. Mañana, 21.30. En el Broadway. En el Broadway, los espero. Vénganse que la vamos a pasar muy bien. Es un espectáculo para toda la familia. Perfecto. Con precios muy populares. Pero es para toda la familia porque hay picardía y doble sentido. Pero nunca llega a la grosería. La verdad es que está bueno. Y los espero. Ahí en el Broadway sale hermoso. Para irnos. ¿Algún cuento como para irnos bien arriba? A ver. ¿Bien arriba de quién? De, no sé, Cocoyito de Silvina. No, no sé. A ver, te voy a contar la historia del flaco Mario. El flaco Mario es un amigo mío. Sí. Que no tuvo un buen matrimonio. Estábamos hablando de matrimonio. Él no tuvo un buen matrimonio. Pero tuvo fortuna en el juego. Se ganó 6 millones de pesos al loto. Y se entera mirando televisión. Se estaba mirando Somos Rosario. Y te escucha vos que decís que el flaco Mario es millonario. Y quiere sacar una emoción. Empezó a buscar a su mujer en el departamento. Y la mujer no estaba. Decía, che, vieja, somos millonarios. ¿Dónde está, vieja? No está la mujer. Abre la puerta del balcón y ve que la mujer estaba en la plaza de enfrente. Vivía enfrente de una plaza. Y la ve charlando con unas amigas y le pega el grito. Y le dice, vieja, somos millonarios. Nos ganamos 6 millones de mangos al loto. Vos te imaginás a esa mujer. Se empieza a abrazar con las amigas. Cuando viene a cruzar para el departamento, pasa un camión y se la lleva puesta. Y el flaco Mario Mirado decía, ¿qué es lo parió? Cuando uno anda con suerte, anda con suerte. Sergio Bonal, señores, mañana 21.30 en el Teatro Orode. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Ojalá, macho, hayas disfrutado de otro lado.